Hoy pensamos en disfrutarlo, como grupo adentro, creo que nos sentábamos como equipo y como grupo sobre todo. Creo que no pensamos ni en la historia, ni en nada, únicamente en saltar con la isla para poder seguir creciendo con el grupo. Seguir apostando a lo mismo y tratar de poner la pelota con la mano, no por si me hayan hecho 14 puntos, cambiar el estilo del juego ni el plan. Así que hoy lo mantuvimos sobre lo mismo y por eso pudimos encontrar el espacio y marcar un extraño. Es el camino que quieren los entrenadores, que estamos apostando como equipo. Si bien todo lleva su tiempo, creo que hoy por primera vez está la persona. Básicamente siempre a mi familia, a mi amigo, a mi club, ahí están las personas más importantes.